Y que va a ganar, gente. Descúbralo ahorita en unos instantes. ¡Va, boy! No, Mapi, con derecha, güey. Le va a ganar, mira. Chupa, pimoñeño. ¿Yo? ¿Sigo? No, dale. Uno y uno, güey. ¡Qué buenísimo, güey! Ahí está, ahí está. Bueno, nena, bueno. Dos contra uno. Así se escuchó la mía. Mira. 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 Dale, pues, mi rey. Entonces, así. Así, entonces. ¿Qué es eso? Ok. 4-2 para que se ponga bueno ya pero me voy a dar el lujo fíjate me voy a pegar la cintura 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 me voy a pegar la cintura